Con su poemario Homenaje al miedo, 1950, dio inicio a su labor literaria, mayoritariamente llevada a cabo en aquel decenio. De esta forma, Gertner fue clasificada dentro de la Generación de 1950, también llamada Generación de 1957, donde su novela Islas en la ciudad es considerada una de las seis obras claves de ella. Entre sus tempranas creaciones, también destacaron las obras teatrales La mujer que trajo la lluvia y la rosa perdida. En 1964, ganó el premio Cray gracias a su cuento El invencible sueño del coronel. Por otra parte, comenzó su carrera de actuación en 1952, cuando fue integrante del Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Más tarde, participó en el Teatro de Arte del Ministerio de Educación y en los teatros de cámara, exponiendo en calidad de actriz y directora escénica sus relatos teatrales anteriormente señalados. También actuó en la película Voto más Fusil, 1971, de Elvio Soto, escribió varias telenovelas en Televisión Nacional de Chile. Una de las más controvertidas fue La Dama del Balcón, 1986, donde se incluyeron varios personajes nazis y se aludió al Tres Reich, así como también a experimentos genéticos. Debido a esto, la telenovela sufrió la censura de la DINACOS, organismo establecido durante el régimen militar.